...movida para conmemorar el mes y el Día del Orgullo. Romina, ¿cómo estás? Buen día. Antonella Maya, te saludamos aquí en Multimedia Unlar. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días a ustedes y a la audiencia. Bueno, decíamos recién, ¿no? Esta actividad que se va un poco de la centralidad muchas veces aquí en la capital para hacer una movida allí en los llanos sur con varios de los departamentos de aquella zona. Contanos un poco de qué trata, Romina. Bueno, sí, efectivamente siempre se ha focalizado la marcha y todo lo que es la conmemoración del mes y la celebración del mes del orgullo en la capital, ¿no? En esta oportunidad, primero decir que, bueno, la asamblea está funcionando actualmente activa, siempre, previo a la pandemia, realizábamos la marcha de junio, ¿no?, que es el mes internacional del orgullo, pero bueno, cuando se dio la pandemia, en ese contexto se suspendió la marcha de invierno y que este año la volvemos a retomar, ¿no?, es importante decirlo, así que este 28 de junio vamos a tener marcha en la capital y también, bueno, contarles que los compañeros de Chepes han presentado ellos una propuesta específica para que, bueno, lo que ya lo adelantábamos, este encuentro llano sur, que consiste en un congreso que van a realizar y que también va a empezar el día viernes 28 de junio, por la mañana, donde, bueno, han convocado a las diferentes estaciones, lugares cercanos, a Chepes, departamentos ahí cercanos, bueno, va a estar formando parte Chamizcal, todo el interior profundo de Chepes, Malanzán, Ulapes, son algunos de los departamentos que van a participar del encuentro, ¿no?, diferentes compañeros de la diversidad de esos lugares. Todo esto está a cargo, bueno, ahí con Luan, una gran compañera que lleva adelante todo este encuentro, la organización de ellos se llama Mundo Diverso y están trabajando hace mucho tiempo, ¿no?, así que, bueno, pero bueno, este viernes, viernes 28, perdón, de junio, van a realizar este congreso que va a durar dos días, donde van a recibir a esta gente, en esa mañana se van a realizar diferentes actividades, tanto del orden como una charla, ¿sí?, sobre la problemática que atraviesa la comunidad LGBT en general, y luego van a finalizar con este deporte, van a llevar a cabo un partido de fútbol y también de volei, y el sábado por la mañana, ya casi el mediodía, vamos a encontrarnos, nosotros vamos a ir, la asamblea de acá de La Rioja Capital va a estar en el lugar para hacer el cierre de lo que fue la actividad 28 y 29 de junio en la ciudad de Chepes, ¿no?, eso es más o menos, poniendo en contexto lo que va a acontecer ahí. Romina, ¿cómo estás? Maya, te saluda. Pensaba actividades, movidas, marchas, movilizaciones, en definitiva visibilidad de la comunidad LGBTQ+, en un contexto donde, bueno, han sido quizás apartados, han sido quizás más denostados, donde vienen siendo observados nuevamente y criticados también, ¿no? ¿Cómo, bueno, pensaba la importancia de sostener también este tipo de actividades donde las diversidades también se puedan sentir incluidas en la sociedad? Sí, totalmente, yo creo que es justamente el contexto sociopolítico en el cual nos encontramos en este momento es el que también nos lleva, como le decimos entre nosotros en la jerga, a mucharnos, ¿no?, a poder congeniar nuevamente, a encontrarnos con los compañeros, bueno, lo mencionaste, y aparte los medios han hecho eco de toda esta situación que se vive en diferentes lugares del país, bueno, lo que aconteció hace poquito en Barraca, con este lesbicidio, y también, digamos, la interpretación que hace el gobierno de no querer ponerle nombre a lo que ahí sucedió, ¿no? Y bueno, estos embates, estos ataques, también son producto de estos discursos que llevan adelante este gobierno, ¿no? La verdad que por ahí hay una falta de responsabilidad al comunicar y también a quienes, a quienes, parte de la prensa también, que por ahí eligen mantener esos discursos, ¿no? Es peligroso porque la verdad que lo que hace por ahí es generar este tipo de odio, estas cuestiones, y por ahí quienes estaban pensando en esta situación, se ven como avalados, ¿no?, en el hecho de poder llevarlos adelante, y es gravísimo lo que sucede, es gravísimo, así que bueno, es fundamental primero poder comunicar esto y también que la sociedad nos acompañe, nosotros, la verdad que cada vez que hacemos alguna actividad o alguna acción directa, porque creo que ese es el camino también, poder comunicar, poder hacer, formar conciencia, nos hemos sentido acompañados por la sociedad en general, ¿sí? Tanto con los medios de comunicación por acá, de la provincia, ustedes que siempre nos están llamando, y muchos medios comprometidos, ¿no?, también con esta perspectiva, y por eso me parece fundamental a la hora de comunicar que pueda llegar ese mensaje a la sociedad y que todas las actividades que nosotros hacemos son abiertas para todo el público. La sociedad ha respondido bastante bien y siempre nos acompaña, bueno, en el último tiempo, yo milito desde muy chica y nosotros marchamos acá en el Rioja en noviembre generalmente, y la verdad que cada vez se suman más personas y son multitudinarias las marchas, así que eso cabe una demostración del apoyo y de la convivencia que hay, más allá de que obviamente hoy están ocurriendo diferentes crímenes que tampoco le vamos a sacar la importancia que eso tiene porque se llevan vidas las nuestras, no las de otras personas, las nuestras de las que somos parte de la comunidad LGBT. Eso me parece importante, primero el acompañamiento de la sociedad y que ustedes puedan comunicarlo también, y saber que las puertas de esta asamblea siempre están abiertas, no solamente para la gente de la comunidad LGBT, sino que también venimos trabajando con diferentes organizaciones, articulando con instituciones, así que bueno, quien quiera y esté interesado en poder participar, lo puede hacer siempre. Romina, cortito te pido, si podés por ahí contarnos, estamos hablando con Romina Ruarte, que es integrante de la Asamblea Diversa de la Rioja, que están organizando, bueno, además de la marcha tradicional que hay el 28 de junio, un poco acompañando este congreso que va a haber ahí de los Llanos Sur, ¿qué ven ustedes o qué están detectando? Bueno, en tu caso antes también estuviste en la función pública, ¿qué pasa con estos temas en los otros departamentos? Si uno se va de la capital, donde bueno, muchas veces hay más organizaciones, hay algunas políticas que llegan más fácilmente, ¿qué pasa en los Llanos Sur? ¿Qué está pasando en los otros departamentos con respecto de la diversidad de la comunidad LGBT? Se cortó, no pude escuchar bien la pregunta, disculpad. ¿Qué está pasando con la comunidad LGBT en el interior de la Rioja? ¿En qué situación se encuentra? Y bueno, la verdad que imagínate que con todo esto por ahí nos es difícil a nosotros, y también me parece que en el interior a los compañeros les está costando, ¿no? La idea de podernos organizarnos entre nosotros y podernos colaborar entre nosotros, algo que ha hecho la comunidad siempre, desde siempre, ¿no? El trabajo comunitario es muy importante, y se siente más en estos momentos donde la comunidad se ve atacada, donde sucede esto, ¿no? Y la verdad que por ahí la falta de comunicación o el no poder acceder a distintas herramientas, derechos, es lo que por ahí imposibilita o que por ahí se vea vulnerada en sus derechos en algunos aspectos. La verdad que en estos momentos se ve un poco complicado, ¿no? Entonces me parece que es importante cuando más aún tenemos que poder defender esas instituciones que hacen, que legitiman y son garantes, digamos, de derechos de las personas, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad que la situación en estos momentos es bastante difícil, sobre todo porque, digamos, había diferentes organismos, diferentes personas, como estaba el caso de Etnia, lo que hacía era articular, poder unir, digamos, hacer una suerte de enlace entre las compañeras del interior, las compañeras de la capital, y poder acercar derechos a las compañeras. Entonces, al estar ausente es como que se imposibilita y ese trabajo se desconecta, ¿no? Claro. Entonces creo que hoy es muy fuerte también el trabajo comunitario y el trabajo particular. Pero sí la situación es, yo diría que en estos momentos crítica, ¿no? Y sobre todo ni mencionar, Anto, por ahí podemos expresarnos en otro momento, pero por ejemplo, podrías hablar con alguna de las compañeras trans, la salud de los compañeros trans está en riesgo, ¿no? Al acceso a la hormonización, al acceso a la salud pública en general, ¿no? No hablo ni siquiera de la educación, ¿no? Pero estoy hablando de la salud, algo primordial, ¿sí? Está en riesgo porque, bueno... Sí, los insumos... El potibilita primero... Sí, decime. No, no, digo los insumos, la falta de atención, digo las políticas públicas en general, ¿no? Totalmente, totalmente. Eso hace que hoy, bueno, hay... Hablado con una compañera de salud sexual que está también... No se puede garantizar hoy, digamos, lo que es el derecho y el acceso al aborto, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas políticas públicas y estos avances que hemos tenido en materia de legislación que han tenido un impacto directo en la sociedad y sobre todo en la comunidad, en las mujeres y en las diversidades, hoy se ve claramente afectada por estas políticas del gobierno, ¿no? Entonces, la verdad que por eso creo que como militante es importante decirlo, ¿sí? Es importante decirlo y poder defender estos organismos que, bueno, han venido a ser garantes de estos derechos que hoy se ven lamentablemente vulnerados. Romina Suarte, integrante de la Asamblea Diversa La Rioja, muchas gracias por este contacto. No, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre difundiendo nuestras actividades, ¿sí? Que tengan un buen día y un feliz mes del orgullo. Igualmente, gracias. Bueno, ahí está. El mes de...